El presidente de la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness, Raúl Cime Espadas, dio a conocer los pormenores de dos actividades que se realizarán este sábado 19 de agosto en Mérida. El primero será la presencia de la diva del físico-culturismo, la venezolana Michelle Lewin, en el gimnasio Up Fitness ubicado en Altabrisa, quien ofrecerá una plática y convivirá con físico-culturistas locales, además de ofrecer un espacio para la firma de autógrafos. El segundo evento será el Mr. Yucatán, que sustituirá al Mr. Playa y se realizará el mismo día a partir de las 5 de la tarde en Mambo Café. Cime Espadas señaló que ambos eventos serán de vital importancia para los amantes del físico-culturismo y fitness del Estado.